Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Han pasado 15 años desde que Bitcoin apareció, personalmente a finales 2008, enero 2009, 15 años de entonces. Y la narrativa ha cambiado radicalmente. Porque antes decían que las criptomonedas eran para, poco menos que para financiar el terrorismo, blanquear el dinero en todo lo peor del mundo. Y ahora tenemos al señor Feo de BlackRock, el señor Larry Flynn, opinando sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre la tokenización. O sea, es acojonante. Es como la suegra que dice que la nuera es malísima y luego pasan 15 años y dice, mi nuera es la mejor. Y tú diciendo, perdona, bonita, si hace 15 años cuando me conociste, poco menos que dijiste que era una bruja que se había acercado por casa. Pues un poco parecido, ¿vale? Se ve Bitcoin como alternativa para jodos de riqueza, enfatizando su papel como activo similar al oro. Tiene claro. A ver, ojo que igual aquí hay trampa, ¿vale? No tiene pinta porque han hecho un ETF sobre Bitcoin, un ETF sobre Ethereum. Pero, pero que, sabes que lo que antes era un discurso anti, ahora es un discurso pro radical. O sea, activo similar al oro. También seguramente, se habrá hinchado a comprar Bitcoins, dirá, a ver si ahora la gente me los compra y se los vendo con un 100% de beneficio. ¿Vale? El ETF es un plazo, es un paso clave totalmente, ¿vale? Los ETF transformarán todas las clases de activos, lo que llamará tokenización de activos. Clarísimo. ¿Vale? El potencial del ETF de Ethereum en crecimiento de las criptomonedas es un indicativo de un cambio hacia el futuro tokenizado. O sea, nos dice ETF Bitcoin, ETF Ethereum, tokenización de activos. O sea, que ya nos va diciendo hacia dónde vamos, ¿vale? Perspectiva clara sobre el futuro de las monedas digitales y la tokenización. El señor Larry Flynn, que era escéptico sobre Bitcoin, reconoció un cambio significativo de su punto de vista. ¿Por qué? La gente tiene derecho a cambiar de opinión, pero cuando tienes cientos de miles de millones de dólares a tu servicio, ese cambio de opinión normalmente viene motivado por pasta. ¿Vale? El que cambie de opinión tu vecino da un poco igual. No considera a Bitcoin y a otras criptomonedas como divisas, sino más bien como clases de activos. Yo creo que es un commodities, pero bueno. Hace un paralelismo con el oro. Dice Bitcoin, como el oro, sirve como clase de activo protección especialmente para riesgos geopolíticos. Mucho más que el oro. En este caso, soy un creyente porque creo que es una fuente alternativa para almacenar y crecer. No creo que Bitcoin vaya a ser nunca una moneda. Hombre, al ser virtual puede ser cualquier cosa, pero al final puede funcionar como moneda. Pero bueno, creo que crearemos divisas digitales y utilizaremos la blockchain. Eso está claro. ¿Vale? Dijo que también el lanzamiento de los ETFs de Bitcoin como pasos cruciales hace una mayor aceptación e integración de las divisas digitales en los mercados financieros. Como commodities virtuales, yo creo que son más que divisas digitales. Pero vale. Los ETFs son solo el principio de una revolución tecnológica en el mercado financiero. Los ETFs de criptomonedas. Los ETFs llevan muchísimos años. Los ETFs acabarán transformando todas las clases de activos siendo el último paso a la tokenización de activos. Totalmente de acuerdo. Cotizará, pues, tú cotizarás como activo tokenizado en la bolsa. Dice, la tokenización es un importante avance tecnológico que puede revolucionar a forma de gestionar los activos. Consiste en convertir los derechos de un activo en un token digital en una blockchain. Convertimos los derechos de algo, por ejemplo, yo qué sé, una casa en un activo digital, o sea, los derechos de un activo físico en un token digital. ¿Está bien? Lo que... Y se pasa a la blockchain y a partir de ahí se negocia. Dice, lo ve como un futuro, como un futuro en el que las transacciones se registran al instante y la propiedad puede transferirse sin problemas, mejorando la eficiencia y la transparencia en el sistema financiero. Ahí está. Eso es lo importante. Hoy tenemos la tecnología para tokenizar. Si tienes un valor y una identidad tokenizadas, en el momento en que compras o aumentes un instrumento en una blockchain, un libro mayor, se crea todo junto. Hablamos de cuestiones relacionadas con el blanqueo de dinero. Esto elimina toda corrupción al tener un sistema tokenizado. Aquí habla del ETF de Bitcoin y el ETF de Ethereum. BlackRock pretende incrustar los ETF en sus operaciones. Es que es un gestor de fondos, lógicamente. Comentó sencillamente los flujos de entrada observados con el lanzamiento de los ETF de Bitcoin gran interés por parte de los inversores. Ojo que también esto tiene un problema, que es que igual que entran fácil los flujos de dólares, salen los flujos de dólares. O sea que no os extrañe que si hay un problema rápidamente se vendan muchos Bitcoins en el mercado y provoque caídas de precio. O sea, a grandes facilidades para entrar, grandes facilidades para salir. Un mercado en crecimiento y del potencial de nuevas bases de clientes interesadas en las divisas digitales. Esto es lo más importante. Llega nueva gente y antes no se planteaba invertir en Bitcoin y ahora sí. También destacó la diferencia de comisiones. Hombre, pues está bastante claro que las comisiones van a caer y mucho. ¿Vale? dice la diferencia de las... El tiempo la gente gravitará hacia las opciones más rentables. Pues fijaos aquí, ¿a dónde se irá todo el mundo? A Bitwise, a Art21, a Fidelity, a todos los que están aquí. que tienen un 20%, un 21%, o sea, comisiones que son bajas. Comisiones altas que vienen por saco. O sea, el gran perjudicado es este señor. No puedes cobrar. Una vez que se libera, una vez que las barreras se quitan, te toca bajar precio. Es que te toca bajar precio. ¿Vale? Hay que bajar precio y quedarse con los más baratos. ETFs de Ethereum reconoció el potencial pero se estuvo de hacer declaraciones. O sea, que lo van a hacer pero todavía no. ¿Vale? Dice, destacó los retos regulatorios y la necesidad de aprobación por parte de organismos como la SEC. O sea, que hasta que no nos han dado permiso no lo hemos hecho. A ver, si lo presenta Bitwise o lo presenta el Grayscale, perfecto. Cuando lo presentan los grandes es porque de alguna forma decimos, oye, nosotros ya creemos que tenemos el permiso, vamos a hacer las cosas bien y le vamos a presentar. Nos vamos a tocar los cojones. ¿Qué vamos a decir a BlackRock? Pues nada. Que adelante con los faroles. Pero bien hecho, claro. ¿Vale? Veo valor en tener ETFs de Ethereum. Sus pendaños hacia la tokenización. ¿Vale? O sea, cambio significativo de enfoque en el enfoque de la industria financiera hacia las criptomonedas. Ayer no, pero hoy sí. Pero ayer no, pero hoy sí, como José Mota. Luego llegará, pues, la postura anti-Bitcoin de Vanguard se suavizará. Vanguard suavizará su postura, seguramente. La gestora anunció planes para eliminar los ETFs de futuros de Bitcoins. Bueno, sigue siendo un importante inversor en MicroStrategy a pesar de su postura contraria. Pues, lo que de Vanguard no nos cuadra. ¿Vale? Que Vanguard supone que van a la vanguardia. No nos cuadra que sea anti-Bitcoin. No sé. ¿Vale? Se suavizará en los próximos años. Vanguard suspende los productos en criptomonedas porque no tengo un claro que esto no me cuadra. ¿Vale? Además de que los ETFs al contar no están disponibles en su plataforma, Vanguard ya no aceptará la compra de los ETFs de futuros de Bitcoin. En cambio, nos permite centrarse en ofrecer un conjunto básico de productos y servicios para la necesidad de los inversores de largo plazo. ¿Vale? La postura de Vanguard se hace con su escepticismo en las criptomonedas. Se describió como una plaga. Principales holders institucionales y aquí está Vanguard de MicroStrategy que es una empresa dedicada a los criptos. Porcentaje tiene un porcentaje importante. State Street, BlackRock, Vanguard, Busquejana, Northern Trust son todas empresas de las gólogas. Vanguard posee un millón de acciones por valor de 547 millones de dólares. Por eso, tenemos muy claro exactamente por qué Vanguard no está con Bitcoin. Nos gustaría. A ver, ¿qué es lo que va? ¿Cuál es el trigger de la subida de Bitcoin en estos meses? Pues la adopción, el incremento, la adopción de los ETFs con el incremento de las cantidades movidas. A más incremento, más precio. Estos son los eventos, fijaos, que BlackRock predice eventos que afectarán al mercado cripto. O sea, hace tres años era imposible que BlackRock hable de las criptos, si no para mal, ahora ya hace incluso previsiones. Que, bueno, que son compartidas con la renta variable, con los índices, con las divisas, materias primas, etcétera. Pero ya, como que lo incluyes en tu porfolio, ¿no? Esto es como cuando incluyes en el porfolio, pues eso, enviarle un correo a fulanito, ya es un conocido y ya va a ser amigo y cualquier momento aparece como el yerno. BlackRock identifica la resistencia de Estados Unidos, la situación de liquidez y el desempeño económico de China como factores que impactarán el mercado cripto. O sea, la economía de Estados Unidos, la liquidez y el desempeño desde China. Bien, la empresa prevé una mayor dispersión macroeconómica y elevada volatilidad del mercado. Mi puta idea es que se indica mayor dispersión macroeconómica. Volatilidad del mercado subidas y bajadas, pero gordas. Retos y oportunidades, me encantan ese tipo de gilipolleces. Persistencia de la inflación, el futuro del dólar, el potencial del mercado europeo. Bueno, dice, en 2023 los mercados presentaron una serie de giros inesperados como innovaciones tecnológicas revolucionarias imagino que será chat GPT, cambios económicos inesperados. En 2024 hay tres acontecimientos que él nos ve interesantes que podrían influir. Lógicamente podrán influir. Vale, en 2023 fue un año fantástico para las criptos, por lo menos para Bitcoin y para el resto a partir de octubre. Vale, el ampliamente debatido aterrizaje duro, aterrizaje suave de la economía resultó no ser un aterrizaje sino que incluso un despegue. O sea, el crecimiento del PIB americano subió un montón. O sea, el PIB americano cada vez sube más. Hombre, pues es cierto que con todo el dólar que le meten pues lógicamente subió un montón. Vale, elevados tipos de interés reales, aumento de la confianza de los inversores panorama de la liquidez transmediata de la Reserva Federal. Resultados económicos de China y tres acontecimientos que pueden decir. Pues a ver, mayor dispersión macro y elevada volatilidad. Las predicciones, los claves, la presidencia de la inflación. A ver, dice, si hay un deseo de creer que la inflación está domesticada, mentira, nunca está domesticada, estará domesticada un tiempo y luego se desatará, como siempre, tienen que crear dinero. Este escenario puede afectar al sentimiento de los inversores. Las criptomonedas, cobertura de la inflación. A más inflación, más subida de cripto. Eso está claro. El futuro del dólar estadounidense. La presión a la baja sobre el dólar, dadas las preocupaciones fiscales y la sostenibilidad de los déficits, dudas sobre el atractivo de las criptomonedas como activos alternativos. A ver, a más dólar, menos cripto, a menos dólar, más cripto. Eso está claro. Potencial del mercado europeo. Perspectivas optimistas sobre el crecimiento de los beneficios y los gastos de los consumidores europeos podrían influir en un entorno económico más amplio, afectando indirectamente el mercado cripto. Lo que afecta a los flujos de inversiones globales y las preferencias de riesgos. Pues hombre, a mí me parecen tres cosas que son una gilipollez. Pero vamos, esto es lo de siempre. A más inflación, más protección sobre todo con Bitcoin y Ethereum. a menos interés por el dólar, más interés por las criptomonedas. Y el mercado europeo, pues no sé. Yo creo que la clave es la adopción. A ver, yo creo que la clave al final es, oye tío, ¿de qué estamos hablando? ¿De Bitcoin y Ethereum o del resto? Si es Bitcoin y Ethereum, está claro que son, que tienes un número limitado de tokens y ahí a más querencia, a más demanda, más subida de precios. A menos demanda, porque no van a aumentar. Es decir, si sube el precio del oro, pues quiere decir que interesa poner unas minas en producción. Pero aquí no se va a minar más ni menos porque el precio sube o baje. Al contrario, seguramente si el precio sube, se pondrá a minar mucho más o con el que interese en más minar. Pero bueno, lo importante, han metido esto aquí en la narrativa y ya se le acabó el glamour. Creo que mucha gente es desengañada con esto del ETF. Molaba mucho, pero llega un momento en que dices, o sea, como que te han quitado el juguete, ¿no? O sea, esto es como que ya el fútbol pasa a ser de los grandes fondos de inversión y no mola lo de ir al campo con tu padre ahí en plan glamuros. Entonces, el cambio de narrativa le ha quitado glamour a las criptomonedas. Qué triste. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos es que estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en freem.tech podéis comprarlas, tener los cursos y luego pues cuando pase unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal.